Y montalo, pero eso sí, tómate la vaina en la cara para que vean... Esta es la imagen del día, la captada por un taxista de Cartagena de la Perorata que le dedicó una mujer con la que tuvo un incidente automovilístico y por la cual esta tarde pidió perdón a los afrocolombianos.